Siguen los problemas en las escuelas de nivel básico en Ciudad Obregón y las autoridades buscan la mejor manera de resolver cada uno de los casos. Sin embargo, el común denominador es que varias escuelas fueron tomadas por los padres de familia y evitaron que los alumnos y maestros ingresaran a los planteles. En la colonia Villabonita, los padres de familia tomaron la escuela secundaria general número 8 por falta de servicio de energía eléctrica y exigieron pronta solución para que los alumnos no pierdan clases. En la secundaria general número 2 se normalizaron las clases después de llegar a una solución entre las partes afectadas. Mientras que en la escuela primaria Jaime Nuno de la colonia México no cuentan con profesor de sexto grado y la directora Alma Guadalupe Próspero Morales dijo que aún no mandan al maestro de Hermosillo. El problema que se nos presenta es que hace falta la sustitución de un maestro que tenemos por cambio de actividad. El maestro asignado a ese grupo presenta un problema de salud por lo tanto tiene un cambio de actividad y el maestro que debe de venir a cubrirlo pues no los han mandado de la ciudad de Hermosillo que es la secretaría la que le compete esto. Todo esto se le ha estado dando trámite conforme a como debe de ser, yo ya lo expuse ante mi supervisor, él a su vez fue a la jefatura de sector que le corresponde la jefatura de sector 4, pero no hemos tenido respuesta de Ciudad Hermosillo. La directora funge también como maestra interina de sexto grado y pidió a los padres de familia que tengan paciencia, el trámite se realizó y falta respuesta de Hermosillo. Imágenes y edición de Iván Lara. Informo para las noticias Tomás Valenzuela.